...Santiago López, que tan importante para estos tres gimnastas mexicanos tomando en cuenta que es el final de año pero que esto les puede servir como trampolín para esa preparación final, el arranque final, buscando colarse a los Juegos Unidos. En febrero buscar ese boleto va a ser muy complicado, pero que haya esperanzas. Mientras tanto, estamos viendo a la rusa Zenia Afanaseva. Está permitido agua con azúcar, cal, lo que se sienta más cómodo a un gimnasta, en utilizar para su rutina. Y aquí está, el momento en el que arranca la rusa. Las soltadas son fundamentales. Ahí está. Se coloca la entrenadora, sabe que viene una soltada en la que podría hacerse daño por el grado de dificultad. Acelera y el momento en el que termina, un brinco, un pequeño brinco al final, pero a diferencia del resto de las gimnastas que hemos visto el día de hoy, pues el grado de dificultad de la rusa fue mucho mayor. Sí, y eso le va a dar, por supuesto, bonos adicionales a su nota. No lo hace mal la rusa, pero, bueno, en una percepción muy particular, sigo viendo todavía a los gimnastas, no fuera de ritmo, pero no con un ritmo todavía acelerado. Están todavía como que aflojando los músculos. Es el primer día, son solamente dos, es un evento muy corto, pero todavía no vemos sueltos.